La reciente ola delictiva que se vive en la ciudad refleja la falta de una coordinación de las corporaciones de los tres niveles de gobierno, por lo que urgen los cambios necesarios para lograr contener la violencia, señaló Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ciudad Juárez. Lo anterior obedece por los más de 120 homicidios ocurridos durante el mes de enero, con lo cual se marcó un inicio violento del presente 2024, cuando el objetivo es que la ciudad salga del top de las más inseguras del mundo. Es coordinación y comunicación, que es en lo que más hemos trabajado nosotros como ciudadanía, o sea, no como organismos empresariales, como ciudadanía, entre los titulares de las corporaciones, y cuáles corporaciones, la Guardia Nacional, la Sedena, la Policía Estatal, la Policía Municipal, la Fiscalía, todos los que están involucrados, los ministerios públicos, todos los que están involucrados en la conclusión de la consignación de un delito. Y bueno, pues es un trabajo, es el cuento de nunca acabar, porque luego cambian a un titular y pues llega el otro nuevo, y de aquí a que medio se acomoda y ve cómo están las cosas, empiezan a darle salida a todo este tipo de comunicación, de coordinación, de acuerdos. Mientras tanto, así como hay incremento en los homicidios, hay otra incidencia criminal a la alza, como lo son los robos y asaltos a negocios, robos a casa habitación y robos de autos. Por lo anterior, el líder de la Cámara Nacional de Comercio señaló que los agremiados al organismo crearán una red de videovigilancia, para dar principalmente seguridad a los socios en sus negocios al tiempo en que ocurran delitos en ellos, y con ello, cerrar los espacios a los delincuentes. La semana pasada tuvimos aquí una reunión con los subjefes de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, y con todas las secciones especializadas de Cámara de Comercio, para sumarlos a la videovigilancia. Hoy en día, con el sistema judicial que tenemos, no hay otra más que tener evidencias testimoniales o videográficas, para poder consignar a los responsables. Imágenes de Walter García, Edición Antonio Rueda, Adrián Macías, Las Noticias, NMAS.